Son momentos de mucha información y mucha dinámica. Y se le insiste a la población que se quede en su casa y solo salgan quienes no tengan otra opción. Por eso Subrayado lleva cada día la más completa cobertura. Flashes informativos a las 16, 17 y 18 horas. A las 18.30, Subrayado Especial. Estamos en vivo en todos los lugares que importan. A las 19, Subrayado Central. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. El más completo equipo periodístico. Encabezado por Blanca Rodríguez. Al servicio de la información.